Ya estamos de regreso y bueno, luego de la gran acogida a la liquidación de saldos 2013 de Almacenes Juan Eljuri, la empresa ha decidido llevar a cabo por segundo año consecutivo la mega liquidación en la que ofertarán electrodomésticos, productos para el hogar, ferretería, motos y mucho más. Conozcamos los detalles a continuación. Del 9 al 17 de agosto el Parque Extremo de Yunguilla abre sus puertas al público en general para la gran liquidación de saldos 2014. Donde estamos promocionando todos nuestros productos, toda nuestra mercadería, como ustedes pueden ver, estamos promocionando bastante lo que son electrodomésticos, línea de audio y video, motos, perfumería, ferretería. Siempre con el apoyo del ingeniero Jorge Juan Eljuri que nos ha brindado la infraestructura del Parque Extremo para poder llevar a cabo esta mega liquidación, ustedes pueden ver el espacio que tenemos es amplio, entonces acá podemos promocionar todos nuestros productos, toda la mercadería que tenemos en los diferentes locales, hemos ido acá al Parque Extremo para poder acá hacer la liquidación. Usted podrá encontrar variedad de artículos en reconocidas marcas y a bajos precios. Estamos con productos desde 5 dólares hasta motos 500 dólares, estamos con excelentes precios, nos ha ido muy bien en el año anterior que hemos hecho, este es nuestro segundo año con la feria y vamos a seguir haciendo todos los años venideros. Hago extensiva la invitación a todos nuestros clientes, a toda la gente de la ciudad de Cuenca, a la gente de Machal, a la gente de Loja, a la gente de San Saber que estamos aquí atendiéndoles para brindarles el mejor servicio y poderles ofrecer nuestros productos para que puedan llevarlos a sus casas. No se pierda la oportunidad de adquirir ese producto que estaba buscando, la liquidación estará abierta de 9 a 18 horas.